¿Hay algo feo que le quieras decir a Yamari? Vale, tú sabes que Yamari, yo la amo. A mí no me importa que esté casada. Yo mato a su esposo, está bien. ¿Al chileno le dice? Sí, al chileno. Los chilenos siempre son bajitos, ¿verdad? Sí. Ya, yo lo mato. Con una pescozada y lo piso y ya. Me mata todo. I love you, Yamari. Llega el momento de que Faye le dé la cara y le mire a la cara a Yamari. El encuentro entre Yamari y la torre. Y... ¡Besos, besos, 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 besos! Oye, pero ¿por qué todas mis mujeres se tiran en el piso? Si no escucho la pared, es en el piso. No entiendo. Sí, abro, mire cómo hace el piso. ¡Besos, besos, 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 besos. Yo pincé el labio, ¿verdad? No se paró, tampoco ven. ¡Besos, besos, besos! ¡Luí! ¡Luí! ¿Qué es esto? ¡Este abuso! Faye, Faye mide como... ¡Bendito, pero si yo mido 5 a 3! ¡No, mire! ¡Pero las 3! A él me encanta, las mujeres así. ¿Cómo, hermano? ¿Luí, ¿ok? Yo estoy bien, pero a mí me sorprendió. Yo nunca te he visto tirarla al piso. Yo siento como... ¡Ah, jaja! ¡Ali, yo estoy sorprendido! Este es el nuevo puzzle de este año. Ahora en vez de tirarla contra la pared, lo tiró al piso también. Me parece ver un episodio de Glove, ¿te acuerdas? La lucha libre de las mujeres. ¡Sí! ¡Sí! Lo que le faltó el, se le tiraba encima de pecho también. ¡Y ahora los Glovos Ahogadores! ¡Qué pie y doble D de Busto! Imagínate tú. Me gusta. Me gusta. Es como una amiguita que camina por ahí debajo. Me gusta. O sea, llega el combo de Luis Jiménez, Faye y sus tetas. ¡Un aplauso! Me cierra las papas. Puede haber clases. Imagínate su propio show. Me dieron encargo. Saludos muchachos, bienvenidos aquí a Puerto Rico. Gracias, ya un placer que nosotros estamos aquí. ¡Uuuuy! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ahí están los muchachos. Está elhalo de Schwier, ¡está elhalo de mi hermano! ¡Esbe chic! ¡Ebrardo! ¡Ebrardo! ¡Eh! ¡Ebrardo del otro! ¡Dímelo! ¡Qué flashback, bros! ¿Por 2 de la tarde? ¿Qué es más que esto? ¿Que tendríamos aquí a un muchacho que trabaja con nosotros, que era más hombros como tú. ¡De velar por el lindo! ¡No, no, no! ¡Epa, defiendan él! ¿Qué? ¡Que me defiendan! ¡Que me defiendan! ¡Que me defiendan! Yo voy a defender, te voy a decir que tú te pareces. Yo estaba oyendo el programa, y yo acabo de descubrir, y perdón, el patrón no se ofenda, pero... Spidey y Calancos tienen unos tonos que se parecen. ¡Ya! ¡Ah! ¡Hay que fíjense, Dalgán! Maita. ¡Que haga un dúo! Una vez, una vez, una vez tened mucha información de él. Esta es para esta invasión de terroristas, que hay en mi estación... ¡No, no patrones, les puede actuar! ¡Es un eres agente de Luis Guillermo del Show, el programa que éste trajó de Nueva York! ¡Que está transmitiendo de Nueva York! Luis ... Spidey, Alma, Chaçokey, Ramón... ¿qué conoces esta de? ¡Huevin! ¡Huevin! Tom Un comentario mío ahora aquí. Que usted tiene un hijo, perdón. ¿Cómo está usted? Muy bien, patrón. ¿A mí? Un placer conocerte. Dígame, ¿qué pasó? Me siento intimidado. ¿Eh? Pero quería preguntarle. ¿Qué es la alimentación? ¿Lo puedo botar para qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Cómo sabe? ¿Tú sabe cómo es? Ay, yo me... Si quieres me arrodillo... ¿Tú sabes qué? Tienes que arrodillarse el de los cubanos. Tienes que arrodillarse el de los cubanos. ¡No! Tengo al hijo suyo aquí. Saludos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¡Hola, hija! Nos parejemos un poco, ¿sabes? ¿Qué se parece a usted? ¿Para que usted es blanco? No, porque yo no le voy a pedir vuelta. Alí es mi pana. ¿En mi pana? ¡Hey! A partir de agua y para todos. Yo tengo que hacer una pregunta, Ruy Jiménez. ¿Por qué es con este animal? ¿Aquí te da el crédito contributivo en la provincia? ¡No! ¡Uno contrata el borrón! ¡Uno tiene que irle borrón! Lo bueno es tener bruto... ...iniciativa. ¡No! Bruto, con iniciativa, con su tema. Es lo que se le toma, decir, que lo que me da la flor y piensa que está bien. ¡Exacto! Esto es bruto pasivo. Esto es bruto pasivo. ¿Este te da el crédito contributivo? No, esto es un bruto lambón. Oye, esto es otro nuevo lambón. ¡Lambón! Bienvenido aquí a mi estación. No me robes nada. ¡No me robes nada! Este control es nuevo. Se hizo... El otro control lo estamos construyendo para gente de la perrera. ¿Eh? Porque siempre ahí tienen una persona de color en el equipo. con el de la perrera. ¡Sólo, eso. No se me doy pena. Son negritos. El pobre negrito. ¡Bájale, mi pacuchero! ¡Pájale, mi pacuchero! ¡Aaah! Luis, estás en tu casa, tú sabes. Gracias, gracias. Gracias, Lieric, de verdad. Óyeme, ese beso ya Mari. Qué mal, de verdad. ¿Cómo se llama el caballero? Paco, Paco, Paco. Tomó una maldita foto. ¡No! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! Entre todas las cabezas que se metieron en el medio para iniciar el beso en vivo. El hombre pudo colar en el medio. ¡Ay, qué monstruo! Ese Paco de Megafotos de la que sigue siempre con nosotros. Cuando Chile vea eso. La botana de mi casa bien dura. ¡Vea, chileno! Le decimos Chile, le decimos Chile porque... ¡Ahhh! ¡Queque! 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 Ahora Chile me dice... ¡Pero bendito primo que no fue aquí en casa! ¡Ahhh! ¡Yo estoy libre esta noche! ¡Ahhh! 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 Perdóname, perdóname. No te hagas la loca. Tú dijiste que le pediste permiso a tu esposo y que te ibas a llevar a Faye. ¡Ahhh! ¡Qué verdad, no! Fey me dijo que me iba a llevar a mi viendo el tamaño, ella me va a tener que llevar... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡La verdad es acá ahora, no te vienes acá! ¡La quebra al hermano! ¡Yo me voy a llevar! ¡Bravo! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja, ja!